Hola a todos mis queridos hermanos, soy Camilo Reyes, director de DeCatolicos.com y los quiero invitar para que me acompañen a hacer esta obra intermedia con mucho amor, con mucha fe. Vamos a iniciar hermanos, pero antes recordarles suscribirse al canal, darle like al video, lo pueden hacer todos, de esta manera me ayudan a llegarle a más personas. Vamos a iniciar hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te está cantando el martillo, y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda, librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo, te pones a mediodía. Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando, y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea, de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin montaje. En donde un hombre trabaja, y un corazón le responde. Amén. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. Salmo 122 El Señor, esperanza del pueblo A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos, en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio Las aguas espumantes Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el ote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que lo rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. No busquemos la vanagloria, provocándonos y teniéndonos envidia mutuamente. Ayudaos a llevar mutuamente vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Ven qué paz y qué alegría convivir los hermanos unidos. Allí manda el Señor la bendición. Señor, fuego ardiente de amor eterno, haz que, inflamados en tu amor, te amemos a ti sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo por amor tuyo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos. 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 Gracias por ver el video.